hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a hablar sobre el cierre de fauzeb hub no es una noticia que sea nueva pero quería comentarla para si alguno de vosotros todavía no estaba al tanto de esta mala noticia es el cierre de fauzeb hub en principio va a dejar de ser una plataforma donde nosotros podemos almacenar una serie de monedas en una página que tenía una función muy interesante y es que muchas plataformas no pagaban a través de este sistema y los pagos eran prácticamente instantáneos es decir pagos que se recibían en prácticamente pocos segundos es una página que al principio según lo que el comunicado que hemos leído es una página que va a dejar de ser lo que era va a trabajar únicamente con bitcoin y no va a ser una página o va a cambiar su formato su forma de trabajar en ella tal y como la conocíamos el cierre no sé a qué día se publicará este vídeo es del 9 de noviembre al 10 de diciembre de 2019 que es donde se hará la transición dinero que tengamos ahí antes de esa fecha tendríamos que haberlo retirado y que ha enviado a otra plataforma donde utilicemos cada una de esas monedas yo en este caso si tenéis dinero en otras monedas en diferentes monedas buscar fauzeb o en este caso monederos de esas monedas el cripto monedas y enviar el dinero y retirarlo ya que una vez transcurrido este este periodo no vamos a poder recibir el pagos de esas monedas vamos a ver los cambios que aparecen o que se van a producir en fauzeb hub las altcoins dejan de estar presentes y sólo quedará bitcoin como moneda para trabajar lo que he dicho sólo va a quedar con el resto de maneras quedan eliminadas y dejan de utilizarse en esta plataforma desaparecen los juegos dice lottery rock paper tampoco nos influye mucho son juegos donde en este caso no tenemos tenemos que invertir o digamos utilizar nuestro dinero de que te utilizamos en bajo deja para poder utilizar este tipo de páginas de este tipo de aplicaciones que no son nada recomendables desaparece la pide fauzeb de la fauzeb depósitos y retiros excepto para bitcoin list desaparece la lista de sitios y la cuenta premium porque desaparece fauzeb hub en este caso debido a ser de cambios que hay en las legislaciones de diferentes países y normativas sobre las cripto monedas hace en este caso que el administrador dueño de bauzeb hub tomé esta decisión ya que él siempre ha mantenido que quiere preservar la privacidad de los usuarios y estas nuevas normativas lo que hacen es no cumplir con ese tipo de cuestiones que él en este caso quería preservar y quería mantener en la página con lo cual ha tomado la decisión de cerrar o no cerrar en este caso si cambiar el sistema realmente no sabemos si va a cambiar o va a desaparecer por completo pero en este caso es las razones y los motivos porque por las que fauzeb hub deja de estar o deja de ser fauzeb hub porque también va a cambiar su nombre como he dicho en el futuro de fauzeb hub lo que van a lo que se va a poder hacer en este caso lo que nos han comentado es que va a estar el chat box y anuncios de chat de momento es lo que se va a quedar el foro el panel y áreas de cuenta de usuario retiro bitcoin offer walls sistema de referencia y en principio a principios de 2020 se hará todo el cambio totalmente cambiará de nombre y veremos en qué se ha transformado si es que se transforma en algo fauzeb hub y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido esta información tanto si la conocíais o no también me podéis escribir en los comentarios que os ha parecido esta noticia si os ha afectado mucho o no y nos vamos viendo tanto en llena tus bolsillos puntocom como en el canal llena tus bolsillos en nuevos artículos y nuevos vídeos adiós